A ver, a ver, a ver, mondongo, 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 probando, probando, mondongo, 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 mega, 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 mega A ver si ya estoy al aire, a ver si ya estoy al aire, al aire airoso. Probando, probando, mondongo, 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 ok, 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 ya andamos, ya andamos, ya andamos, ya andamos, perfectísimo, ya andamos. ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, soy Royden! Y sean bienvenidos a el capítulo 1 de Mega Man X2. ¡Yay! Unos avisos antes de empezar, antes de empezar. Les recuerdo, yo soy Royden y soy el héroe de Pegaso. ¡Yay! Voy a ir saludando a los que van entrando al directo ahorita. Slash, hola Slash, bienvenido al directo, gracias por estar, espero te la pases de chill. El Rowey, hola Rowey, bienvenido al directo, gracias por estar, espero te la pases de chill. Claro que sí, o no, espera, Rowey, ¿era mujer o era hombre? No, no, no me acuerdo, no, no sé. Pero bueno, unos avisos antes de empezar el directoto time. Primero que nada, muchísimas gracias porque en el directo de ayer ya logramos llegar a los 500 suscriptores. ¡Yay! ¡Se logró, banda! ¡Se logró, Azulosos! Ya llegamos ayer a los 500 suscriptores, cosa de la cual estoy bastante, bastante agradecido. Era chica, xc, pero no pasa nada. Ok, 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 Rowey, una disculpa, una disculpa. Ok, ya, 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 ahora sí ya me acuerdo, ahora sí ya no se me olvida para que veas, para que veas ya no se me olvida. Pero sí, este, ayer ya en el directo de, en el directo de ayer ya llegamos a los 500 suscriptores, este, cosa que era una meta importante para el canal. Y como dije en la pestaña comunidad, este, no tiene ni idea lo, lo alegre que, que me hace sentir eso, lo importante que era para mí esto. Pero, ojo, pero es simplemente uno de los primeros pasos, uno de los primeros pasos, este, en esta aventura azulosa de ser, eh, VTuber. Yo sé que con toda la fuerza de voluntad, con todo el, con toda la fuerza de voluntad, con todo el valor, con todo el corazón, este, vamos a llegar a todavía más hasta el cosmos y hasta las estrellas. ¡Yay! Y, y segunda cosa, este, por el juego del día de hoy, este, como que tuve que hacer unas, unas pequeñas modificaciones, este, en lo que viene siendo el marco, lo que es la visión del, del directo. Porque en el marco anterior, este, como que el juego se veía un poco chico, un poco chico porque en el emulador de, de Super Nintendo NES, este, pues, cuando lo hago en modo, en modo chiquito, este, pues, tiene un detalle de las barras, este, negras a los lados. Y, y esas, y esas barras negras a los lados, como que estorbaba, estorbaba mucho, hacía que el juego se viera más chiquito de lo que debería. Así que hice una pequeña modificación, un, y de, y de paso, este, ah, un pequeño cambio de look en el, en el marco. Se podría decir de que este será un segundo marco. Más que nada para que los juegos de Super Nintendo, como los Mega Man X y así, este, se puedan ver mejor, se puedan ver más grande. Y, y tercer aviso, este, la, la regla de este loque. La regla de este loque, este Mega Man X2, se va a jugar de una forma, este, distinta a lo tradicional. Este, obviamente, el primer nivel introductorio, este, va a ser de forma, este, pues, normal. Pero, después voy a cargar una partida en la que tengo, vaya, una partida en la que usé una contraseña especial. Sí, una contraseña especial que me permite empezar tanto con todos, con todas las piezas de la armadura, con todos los corazones, con todos los subtanques, y hasta con el Gigatack. Ok, ok. Sí, sí, empecé con, voy a, vamos a empezar con todo eso, pero con el X-Buster. El, el reto del, de únicamente X-Buster en todo el juego, este, va a ser la compensación a, a, a eso. Así que, sí, empiezo con todos los corazones, con todas las armaduras y todo eso, pero pongo el reto del X-Buster, este, durante todo el juego, para que como quiera, este, sea, sean batallas, este, reñidas, emocionantes, este, llena de momentos XD y azulosos. Tipo, para que sea divertido, para que sea, para que sea divertido. ¿Y por qué, por qué vamos a empezar de, de esta forma, con todo eso? Para, pues, que, para que el, para que el directo sea más entretenido, más divertido para el espectador, yendo directamente a los niveles, a las peleas contra los jefes, nada de perder el tiempo y estarlos aburriendo, consiguiendo las piezas de la armadura, los corazones y bla, 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 bla. Aparte de que hay unas pies, hay unas partes aquí que, que sí me acuerdo dónde están, que están, que están obvio, otras normales, otras más o menos, otras súper escondidas, otras súper difíciles de llegar, así que, pues, eso. En resumidas cuentas, el reto del X-Buster es para compensar de que vamos a empezar con todo, y lo hago por ustedes para que sea un directo más, este, explosivo, con peleas, saca más reñidas todo el tiempo, para que, para que no se aburran, vaya. Así que, sin nada más que decir, vamos a empezar, bueno, voy a leer al chat también. A ver, Ariel Benítez, hola. ¡Hola, Ariel! Bienvenido al directo, gracias por estar, espero te la pases. ¡De chill! Eres el que vino al directo de Dragon Ball ayer, que andaba comiéndose una hamburguesa, el que la, el que me convivió virtualmente la hamburguesa. Espero te la pases, de chill, en este directo, en el otro time, uno de mis juegos auritos de la saga de Mega Man X, el Mega Man X 2. Este, hace, hace años que ya lo, que, que lo, que lo jugué por primera vez, y últimamente lo estaba como que rejugando en la Mega Man X Legacy Collection. Este, no lo acabé, pero lo, lo jugué bastantito, pero, tipo, para calentarme, para calentarme con esto. Para no venir tan, este, tan salado. ¡Eh, Jacob! ¡Hola, Jacob! Bienvenido al directo, gracias por estar, espero te la pases de chill. Soy el que ama las historias, que quiere hacer ver la belleza del mundo. El más perrón aquí, soy el gran, Jacob Giovanna. ¡Wow, tremenda intro! ¡Hola! ¡Azulosas tardes! ¡Hola, Darko Cis, mi hermano! Mi hermano, mi pana del alma, gracias por estar, espero te la pases de chill. ¡Hey! Acabo de decir unas cosas importantes, este, mi camarada Darko Cis, este, primero las gracias por los, por los 500 suscriptores a los que llegamos el día de ayer. Y las, la, la dinámica de este juego, de, de, de este directo, este, está aquí abajo en la descripción. Empezando con X-Boster, todo el juego va a ser con X-Boster, sí, pero porque, para que sean peleas más explosivas y toda la cosa más entretenidas, y cuanta vaina. Y porque vamos a empezar con toda la armadura y corazones y, 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 y toda la cosa, ¿ok? Ok. Y, y, y yo sé que, que esa contraseña también me desbloquea el, el, el Giga Attack, el Giga Attack. Pero, como es puro X-Boster, no lo vamos a usar tampoco el, el Giga Attack. El Giga Attack es prácticamente que Mega Man se lanza en el aire, X se lanza en el aire, y hace como una explosión de energía tipo napa. Es eso nada más. Aquí se, y con, ¿qué? ¿Y cómo hago en, y cómo hago en cada directo, tío Ben? ¿Qué tío, tío Ben? No, 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 ya, ya basta, ya basta. A partir de ahora ya no voy a andar leyendo los comentarios con chistes, este, cochinotes y, y demasiado sus. Ya, 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 ya estuvo bueno, ya estuvo bueno de, de andar cayendo en, en esos chistes tan sus que, que, que invaden las reglas del directo, del chat. Usted que piensa así, na, 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 ¿tú qué haces con toda la intención? Bueno, ok, vamos a empezar de una vez. Aquí lo dejé en pausa, el logo de Capcom. Este, yo sé que varios aquí conocen Mega Man, algunos otros, este, no conocen Mega Man, pero me ven porque les caigo bien. Se agradece bastante. Pero este Mega Man tiene una pequeña, este, introducción a la historia. Ah, la cual se las voy a ir narrando y afortunadamente este juego sí está en español. ¿Qué? Yo no rompo las reglas. Ustedes que, que, que piensan mal, mi Kirishima es un, na, 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 tú, 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 tú que quieres romper las, tú, 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 tú que te quieres, este, aprovechar de mi inocencia. Para que, para que, para que se me rompa las reglas, porque lo, 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 lo mañosos nadie se los quita, ¿eh? Lo, lo mañosos nadie se los quita a ustedes. Pero bueno, vamos a empezar de una vez. Eh, como siempre, introducción largota de nueve, este, minutos. Ah, Dios mío. Pero bueno, ¿qué les parece si ya dejamos de tanto relleno, de, de, de tanto bla, 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 bla? Y empezamos con el directo, Toto Time. Mega Man X2. Mega Man X2. Fan de Royden, VTuber. Hola, Royden. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Noisy! Bienvenido al directo. Gracias por estar. Espero te la pases de chill. ¡Yay! ¡Feliz 503 subs! Gracias, carnal. Muchísimos arigatos. De hecho, precisamente estaba agradeciendo a los 500 suscriptores, este, hace unos momentitos. Ah, gracias por todo el apoyo a todos ustedes. Gracias a ti también, Noisy, porque como que tú lo compartiste, este, el directo, bueno, el canal o el directo ayer, este, en un grupo. Y como que gracias a la compartida de ese grupo, este, se pudo llegar a más, este, a más, a más suscriptores. Este, pues, se pudo llegar a la meta, este, más rápido. Además de que en el directo de Shin Budokai 2, de, de ayer, este, llegamos a las más de 100 personas en total. En total, vaya, no, 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 no al mismo tiempo. Pero en total se pasaron como 105, 105 personas. Y eso está todo. ¿Qué? Ya te di como, como 13 sub, como 13 sub. ¡Sí, sí! Era todo lo que se ocupaba para, para llegar a los 500. Pero como dije, como dije en la pestaña comunidad, este, es solo el primer paso de esta gran aventura. Y yo sé, con todo el poder del cosmos y del Pegaso, vamos, que voy a llegar a mucho más. ¡Yay! No, no, vamos, vamos a llegar a mucho más. Porque este canal no sería nada sin el apoyo azuloso de todos, de todos sus, de, 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 de todos ustedes, los azulosos. ¡Yay! Y recordatorio, para los que van entrando al directo para los nuevos del canal, este, les dejo en, en el chat, el server de Discord. Para el que se quiera unir al gremio de azulosos. O sea, yo encontré tu canal por accidente y entré a ver qué hacías. Pues entonces, gracias YouTube, porque me está recomendando ya más con, con videos y temáticas de, de, de mis nichos. Afortunadamente, así que genial. Ah, el anime se llama Tsukimichi Moonlight Fantasy. Pues después lo busco, carnal, después lo busco. Pero bueno, ya, 11 minutos de polla introducción, vamos a empezar con el, con el juego del día de hoy. Que es Mega Man X2. Han pasado 6 meses desde la destrucción de Sigma. Y muy poco ha cambiado. La rebelión de los Maverick de Sigma terminó, pero Mega Man X y la nueva generación de cazadores Maverick al fin derrotaron a los secuaces de Sigma. Gracias a la información del Dr. Kane, Mega Man X y los demás cazadores pudieron encontrar la última fábrica de Maverick ya abandonada. Ellos esperan derrotar a la última de las resistencias. Ok, ok. Pero muy poco sospechan de la batalla que se, que se librará. Ok. Tan, tararara. Mega Man X2 versus Cazadores X. Mega Man X2. Ya, que tenía que hacer esa mini, mini intro este, humildona. Pero bueno, ya, vamos a empezar. A ver qué dicen. Ah, no, no. Eh, esta cosa aquí no. No, ya, 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 ya se acabó la intro. Ya, ya, ya fue intro. Ok, ya. Empezamos el nuevo juego. Ahí va nuestro amigo, el verdecito. No, se murió el amigo verdecito que sin duda alguna iba a ser una gran diferencia para la trama. No, te recordaremos por siempre. Monito verde que no sé, monito verde que no sé tu nombre. Porque dicen que sí me apareció en una búsqueda que estaba buscando otra cosa. Aquí sé. Wow. Roy, ¿sí leíste lo que, lo que dije? Este, sí, claro. Sí lo leí. Que en mi grupo, que en mi grupo de anime te compartí porque, porque soy tu fan. Soy como un admin. En mi grupo de anime. Ah, ok, ya entendí. No, pues con razón te fueron a, a apelar, eh. Porque, porque eres el admin. Lo hicieron tripas al verdecito, xd. En efecto. Lo hicieron tripas al verdecito. Pero bueno. Vamos a empezar la aventura. ¿Qué? De que aprovecho el hueco, que, de que aprovecho el hueco argumental de tus reglas. Xd, sí, sí, sí. Eso ya lo he leído varias veces. Pero ya basta. Ya, ya. Ya basta de, de encontrar huecos argumentales. Yo ya no me voy a de cards. No fue un, ¿qué? No fue un qué. ¿Qué? No fue un favor. No fue un favor. No fue un favor. Ah, ok, ok, ok. Un favor de panas. Ah, ya, ya. Un favor que cobraste. Oye. Oye, qué buena cobrada. Muchísimas gracias por, por, por usar, por usar esa cobrada de, de favor con, conmigo, vato. La verdad. La verdad. Y por lo cual, el video que yo les había dicho, que, que, que estoy haciendo de Mega Man, este, X1, de derrotando a todos esos Mavericks a puro limonazo. Eso va a ser el especial de 500 subs. ¿Qué les parece? Ah. La verdad, yo sí lo quería usar como especial de 500 subs. Ya lo tenía planeado así. Pero no estaba seguro si íbamos a llegar a los 500 subs tan rápido. Antes de que, de que hiciera ese video. Pero como ya llegamos a los 500 subs, siento que va a ser un gran video como especial de 500. Así que, genial, ¿eh? Genialísimo. Genialísimo. ¿Qué? Te faltó la coma. Sí, 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 sí. Es que me confundí por un, por un momento porque no, porque no estaba la coma. Integrantes del anime. ¿Qué? Integrantes del anime que les mandé. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Que cobré a los, ok, ok. Yo recuerdo, ¿qué? Yo recuerdo haber jugado un juego de esos. Un Mega Man X. Un, entonces, Rowy, ¿ya has jugado algún juego? Un juego del Mega Hombre. Del Mega Hombre azuloso basado en Astro Boy. Pero, ¿pero recuerdas cuál juego fue? Si fue de la saga clásica con el Mega Man chiquito. O aquí con el, con el Mega Man X. Mega Man X 1, 2, 3, ¿cuál? ¿Cuál jugaste? Me da curiosidad. ¿Qué? Yo publiqué en mi estado. ¿Qué? Yo publiqué. ¿Qué? ¿Qué? Eh. Se me lengua la traba. Ya publiqué en mi estado de YouTube para que vengan a tu canal. Gracias, Papu. Muchísimas, muchísimos arigatos, carnal. La verdad. La verdad. Además, siento que en este directo tengo un muy buen presentimiento de este directo. Porque es el, es el primer directo. Ah. El primer directo después de llegar a los 500. Así que tengo un buen presentimiento. Además de que, modestia aparte, pero siento que la, que la miniatura quedó con ganas. Me desvelé haciéndola. Me desvelé haciendo esa miniatura, pero siento que, que, que valió la pena porque se ve bien chida, bien azulosa. Pero, pero creo que, pero creo que tengo dos tipos de Mega Man. Dos tipos de Mega Man. O sea, ¿qué te refieres a que es el Mega Man X y el Mega Man clásico cuando es niño? Yo imagino, ¿eh? Ah. Ah. Este gigantón. Ay, no. Ya está. Gigantón derrotado. Se parece al primer robot que, que enfrenta el Mazinger Z. Al inicio. Yo me pasé el juego más difícil de Mega Man. ¿Cuál? ¿El Mega Man X6? Cinemática. Seres que os dije. Este es su líder. Su nombre es Mega Man X. Violent. ¿Qué sé? Aquellos que les, aquellos que les subestiman son ahora basura metálica. Agil. No queremos caer en lo mismo. Él es el poderoso. Pero no sabe lo que sucede a su alrededor. A su alrededor. ¿Quién qué? Me acuerdo que era, ¿qué? Me acuerdo que era uno de blanco y negro. Y que era de pura memoria. Y con enemigos que, que te, que te llovían. Chale. No, pues no lo conozco o, o, o no lo ubico. Debe ser alguno de la Game Boy. Alguno de la, de la Game Boy, ¿eh? Bastante retro, ¿eh? A ver qué dicen aquí los demás. Trejes. Los Mavericks. Lo mantendrán ocupado. Por ahora. Trejes. ¿Cómo va todo? ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿Cómo, cómo va todo el plan? Ay, ay, ya. Sí. ¿Cómo va todo el plan? Trejes. La colección procede como se esperaba. No, no, no. La colección procede como se espera. Pero, tenemos algunos problemas con el chip control. No, con el chip de control. Tenemos poco tiempo. Debemos terminar dentro de la fecha. Debemos apurarnos. Ok, ahora es hora de cargar la partida. La partida con todo, con toda la armadura y corazones. Con todo corazones y toda la vaina. Blood Game Position, Slot 1. Ah, pero cárgate. Listo, listo, listo. Ahora vamos a empezar. A ver, ¿qué es que dicen? Tal vez voy a volver a ver el... ¿Qué? Tal vez voy a volver a ver el juego. A ver cuál de los tipos de Mega Man tenía. Ah, huesito. Una vez que lo investigues y ya te acuerdas bien. Pues lo compartes aquí. Lo compartes aquí sin ningún problema. Sin ningún problema, problemoshki. Vuelvo a compartir el directo... Perdón, no. El server de Discord, por si acaso. Por si acaso. De vez en cuando irlo spameando un poco. Pero bueno. Vamos a empezar con mi Maverick favorito de este juego. Porque es el de agua. Porque es un cangrejo. Porque su tema musical es mi favorito del juego también. ¡Bubble Crab! ¡Bubble Crab! O como yo le digo... ¡El cangrejito bojadito! Cangrejito moradito. No, no. Bojadito. Pero bueno. Ahí está Mega Man X2. X con toda la armadura, como pueden ver. Toda la armadura completa. Todos los corazones. Y todos los subtanques. Los corazones no se ven aquí. Se reflejan en la barra de vida. Porque está a full 100%. ¿Ok? Así que bueno. Recordando. Aunque consigamos las habilidades de los Mavericks. Seguiremos con el X Buster. Porque ese es el reto del video. ¿Qué digo? El reto de... El reto del directo. Ok, ok. Ok, ok. ¡Ay! Toma. ¡Vamos los Boracrujanos! También podemos decir que este es un cangrejito veracrujano. Un cangrejito veracrujanojano. Aquí llega otro pejejazo. Un pejazo veracrujano. Otro pezazo veracrujano. Pero no vale la pena. No vale la pena destruirlo. Con un poquito, tal vez. Toma, toma, toma. Para que no nos estorbe. Para que no nos estorbe El roboteto El roboteto veracrujano El roboteto veracrujano Ok, ok, avanzamos, avanzamos, avanzamos Boom 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 No sé Ok, que no sabes cuál es el juego Como si Que no sabes cómo se llamaba el juego que jugaste No pasa nada Igual después yo lo puedo Yo lo puedo buscar A ver, vamos a ver qué hay acá Nada importante, nada importante Un poquito de... Me troleó ¿Qué me andaba troleando esa cosa? ¡Cállese! ¡Cállese! Y ojo, este rayo cargado Este rayo cargado se puede disparar Estos rayos Porque es el primero y el segundo Cosa que está bastante rota Y estas botas dash No simplemente me permiten hacer dash Me permiten hacer dash en el aire Miren Esto Esto me permiten hacer estas botas dash Y ustedes tal vez dirán Esa cosa es muy simple Pero no Créanme que ayuda bastante Aunque en este juego A partir de este juego Este... Lo que viene siendo Lo que viene siendo el dash normal Ya viene como algo automático En este... Ya predeterminado Y cuando consigues las botas dash Este... Te dan una mejora Te dan una mejora extra Y en este caso fue... Este... Esto El dash en el aire Avanzamos, avanzamos, avanzamos ¿Qué? No sé Me acordé un poco del juego Que un Mega Man... Ah, no, no Perdón Que un Mega Man negro Ir a su... De controlar ¿Qué? El Mega Booster hace... ¿Qué? El Mega Booster hace daño masivo Recuerdo Ah, ok, ok, ok Sí, sí, sí El Mega Booster Obviamente siempre hace pues Más daño Y más cuando es cargado Ah Pero sí Este... Este Mega Booster Este... Obviamente hace más daño que el... Que el del X-1 Porque son dos Son dos cañones Así que Weird Gaming Es más poderoso El más poder Ah, no Oh, no La vida se nos fue Se nos fue esa vida ¡Bum! ¡Ah, rayos! Grinch ¡Ja! ¡Bum! ¡Ah! ¡Eso! ¡Bum! ¡Eso! ¡Vamos a farmear vida aquí! ¡Ja, ja, ja! Ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no No, ya olvídalo ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! Ay, de veras Cómo me encanta este Esta canción Cómo me encanta Me la paso escuchando Horas y horas y horas Y no me canso Recuerdo que hice un reto De pasarme De pasarte qué Olix 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 ¡Hola, Naomix! Bienvenida al directo Gracias por estar Mi pana Mi hermana del alma Gracias por estar Espero te la pases de chill Aquí andamos ya Ahora sí En el Mega Man X2 Como dije No sé, Naomix Si a ti te lo había platicado Esta idea que tenía Pero este pues Sí, el reto es Puro X-Buster Pero empezando Con toda la armadura Con todos los corazones Y todos los subtanques Y toda la cosa Para este poder Para que el directo Sea más divertido Más entretenido De ver Este yendo directamente A los niveles Este A las peleas de jefes Pero este Como tengo El X-Buster Este Como quiera Va a ser todo más rañido Más explosivo Más emocionante Así que sí Empiezo con todo Pero el X-Buster Este compensa Compensa Este El empezar Con toda la armadura Y toda la cosa Para que todo sea Más divertido Más entretenido Unas peleas Y batallitas Dignas Del Mega Hombre Y pues si lo hago Más que nada Para que el directo Sea más divertido Aparte que Aparte como quiera Yo me quiero Poner al reto Es una buena excusa Para hacer reto De puro X-Buster Aquí en el X-2 Igual este Esto que acabo de decir Está más aclarado En la descripción De El directo De pasarme El juego sin daño ¡Hala! Eso sí Está complicado La verdad ¿Qué? Ahora revisé Mi computadora Y tengo 6 juegos De Mega Man ¡Ojo! ¡Qué pro! ¡Qué pro! La verdad ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pasa name ¿Cuáles son? ¿Qué? ¿Chi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Chi me lo habías dicho? Aunque ¿Qué? ¿Chi me lo habías dicho? Aunque pensé que ibas a hacer un video No, 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 no Lo que voy a hacer video Este Es a puro limonazo Del X-2 Al igual que estoy haciendo ahorita Del X-1 Pero este directo Es únicamente Este A X-Buster Puro X-Buster Así cargado Y toda la cosa Pero pues empezando Con toda la armadura Corazones Y sub-tanques Aquí puedes ver Aquí tengo el Giga Attack Pero pues no lo voy a usar Porque pues Se perdería la dinámica Del puro X-Buster Ok Ya me acordé Era Mega Man Y vas ¡Ah! Ya, ya Sí, sí Eso dicen Eso dicen De que es un juego Bastante difícil Dicen que es el juego Más difícil De la saga clásica O de los más difíciles Eventualmente Eventualmente vendrá Hola Royden Hola Tails Bienvenido al directo Gracias por estar Espero te la pases De chill Aquí andamos en el Mega Man X-2 Cumpliendo el reto De De únicamente X-Buster Pero Empezando con toda la armadura Corazones Sub-tanques Para ir directo A los A los niveles A las peleas de jefe Y que sea un directo Más emocionante Más divertido Más entretenido Este deber Para los espectadores ¡Claro que sí! Y ya he jugado Este juego antes Así que se Se comprende Se comprende Ya he jugado Este juego Este juego De forma limpia En el pasado Así que No hay culpas No hay culpas Ok ¿Te pasarás el Mega Man Y vas Dos de Wonders One? Un juego tan Un juego no tan conocido Eh No lo conozco No lo conozco Ese de Wonders One O lo que sea Pero Como he dicho antes Todo lo que tenga que ver Con Mega Man Lo voy a jugar Aquí en directo En el canal Eventualmente Eventualmente Pero primero Estamos yendo Por la saga X Roiden ¿Qué? Roiden En serio Entraron En el otro directo Pues que Llegamos en total A 100 personas En total O sea En total Personas que se pasaron Al directo Pero simultáneamente Este fue Eh Simultáneamente Yo llego como a 13 personas Comúnmente Pero en total Pasaron como 105 105 personas ¿Qué? Dice Now No es tanto Si juegas el Mega Man Y vas De Game Boy Advance Es difícil Ya que Acortaron la pantalla XD Si juegas la versión De Super Nintendo Es un juego Estándar de Mega Man Ah Ok Entiendo No pues Primero jugaría La versión normal ¿Eh? En serio Llegamos A las 100 vistas Eh Se pasaron Se pasaron 100 personas En total En todo el directo Transcurriendo todo el directo Pero lo más que llegó Ese directo De simultáneo Es que fueron como 10 personas Ok Pero irónicamente En los últimos directos Este Aún después De terminados Después de Subidos Este llegan a las Más de 100 vistas Cosa que está Bastante God O también te pasarás Los de Game Boy De Mega Man Ya dije carnal Todo lo que tenga Que ver con Mega Man Va a estar en este canal Todo Eventualmente Todo Todito Pero primero Estoy dándole prioridad A la saga X Ok Ah Vas contra Vas contra El Veracruzano Así es Sensei Así es Voy contra El Veracruzano Con puro X Buster Pero con toda la armadura Y corazones Ok Ok La razón de esto Está en la descripción Del directo Ya para que la lean Porque ya la repite Ya la repetí Como tres veces Eh No pues ¿Qué? No pues Si sabía que tenía Seis juegos XDD Apenas ¿Qué? Apenas estoy viendo Los nombres Ya veo Ya veo Ya veo Entendible No pues Disfrútalas Disfrútalos Rowy Felicidades Felicidades Por los 500 Suscriptores Gracias Sensei Muchísimos Arigatos De corazón Esto es simplemente El inicio De la aventura Pero la verdad Lo aprecio Como no tienen idea Un montón Lo aprecio Así como está Está dacheando Al Megaman X Estoy Disfrutando De los 500 Subs El primer directo Después de los 500 Subs Estoy muy feliz La verdad Que bueno Fue el 78% De mi grupo De anime No, no fue No, no fue Menos Nada Como quiera Como quiera Llegamos Que es lo importante ¿Qué? Creo que ¿Qué? Creo que Empezaría Por Bubblecraft Porque es un fastidio De derrotar A Alex Hunter Porque tienes que Destruir A ese submarino De nivel Pues realmente No lo destruí No es muy necesario Este destruirlo De hecho Lo destruyes Y no pasa nada No pasa Absolutamente Nada Por eso Me fui Más directo Al Al cangrejito ¿Qué? Del 50% De mi grupo De mi grupo A la madre Habíamos sido 400 integrantes En mi grupo ¡Ah! La bestia Eso es un montón Pero bueno Ya vamos a Darle Duo Camote Al cangrejito Irónicamente Es como El Shield Penguin Del X2 Porque es el Es el Maverick Más fácil de matar Este con Con X Buster A ver Vamos a Hacer save Aquí de una vez Save game position Es la 1 Ok Solo se ¿Qué? ¡Ah! Solo se suscribió Un 1% De mi grupo Les voy a ¿Qué? De mi grupo Les voy a dar un castigo Mira tranquilo Tranquilo carnal No pasa nada ¡Ah! Aún con ese 1% Y la verdad No sé cuánto sea El porciento De 400 Y lo que sea La verdad No sé de porcentajes No sé Bien de matemáticas Pero Con lo poquito Con los poquitos Que llegaron De ese grupo Fue suficiente Para llegar A los 500 Y con eso Me doy por bien servido Con eso estoy agradecido Claro que si más gente Se anima A suscribirse Al canal Se agradece De corazón Pero tampoco Se trata de Obligar a las personas Yo Agradezco Todo el apoyo Sincero A la gente Que le nazca Genial Y si no Pues igual Se comprende Yo dije Al menos El 15% X Ahora verás Crustáceo Tacaño Ahora verás Crustáceo Tacaño Entendí la referencia De Bob Esponja Ok Vamos a darle Al cangrejito Vamos a darle Vamos a darle A Don Cangrejo Al Don Cangrejo Toma A la primera A la primera Yo sé que se puede A la primera Toma A la primera Yo sé que se puede A la primera Yo sé que se puede A la primera Boom Eso Poor gaming A la primera Se puede Yo sé que a la primera Se puede Hey Yo sé que a la primera Se puede Eso Poor gaming Ay no Maldito Se vuelve a poner su trajecito ese muy rápido, ¿eh? ¡Eso! ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Bum! 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 ¡Eso! ¡Bum! ¡Ya se tardó! ¿Se tardó en ponerse su escudo este? ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ay, no! Me bloqueó la burbujita esta. ¡Toma! El doble cañón. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí se muere, sí se muere! ¡Bum! ¡Toma! ¡Listo! ¡We're gaming! Bubble Crab. ¡Dinero, dinero, dinero! Los voy a dejar sin la temporada 5 del anime. Pero tú no haces el anime, güey. Es que Don Cangrejo dijo que no te iba a dar fiado. En efecto. Como Don Cangrejo dijo que no me iba a dar fiado, no me dio otra opción más que matarlo a la primera. You got burbujitas que brillan. You got burbujitas que brillan. Ok. Primer Maverick derrotado. Primer Maverick derrotado, derrotadoso. Sega Imposition Slot 1. Ahora vamos contra el Peja Lagarto, el Will Gator. Will Gator, alias el Peja Lagarto. El Peja Lagarto veracrujano. ¿Cómo la ven, chavos? Hay dos veracruzanos en este juego. El cangrejito, el cangrejito y el cocodrilo de Sonic. Ah, ok. Pero sí, dos veracruzanos aquí. Un cangrejo, un cangrejo y un cocodrilo. ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Su traducción. Los voy a dejar sin los últimos tres capítulos. O sea que yo les traduzco el anime. ¡Ojo! ¿En serio? ¿A poco tú traduces, eh? ¡Wow! ¿En serio no? Y si tú te pones a traducir un anime. Mis respetos, eh. La verdad. Debe ser algo que lleva bastante tiempo. Así que mis respetos, eh. Mis respetos. Volví. ¿De qué me perdí? Pues que ya le ganamos al primer jefe, al primer Maverick. El cual viene siendo el cangrejito. Ya le ganamos a Bubblecraft y ahora vamos por el el cocodrilo. El cocodrilo Pejelagarto Veracrujano 2. Recuerda, X, para el ataque de burbujas debes pararte sobre tu pie derecho después de ir a nadar. Siento que es una referencia pero no la cacho. Perdóname. Te he fallado. Ahora, X va contra un tabasqueño. X contra el tabasqueño. ¿Qué? Así que tú decidiste hacerlo cangrejo a la parrilla. a la parrilla. Así es. En efecto, Rowie. En efecto. Cangrejo a la parrilla. En mi C los capítulos son traducidos ¿qué? Los capítulos son traducidos a latino y en los otros. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Mis respetos. Caja el cangrejo burbuja. El cangrejo burbuja, Nao. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Es referencia de Bob Esponja. Creo que es una referencia que no he cachado, ¿eh? Creo que no conozco la escena o el meme. Tardan más. Bueno, creo que quisiste decir tarda más. Ok, ok. ¡Dale, dale! Avanzando. Avanzando poderosamente. Y nomás para que vean el ataque de las burbujas es este. No lo estoy usando para atacar. No estoy rompiendo ninguna regla. Simplemente es para que vean el ataque de las burbujas. Para que vean cómo se ve. Se ve muy XD. Y el cargado es este escudito medio rarito. ¡Ay, no rayos! Ahora tengo que esperar a que se termine para quitarmelo. a no ser... Ah, no, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Listo. Era simplemente para que lo vieran. Y acá. Esto, acá arriba originalmente está la parte de... Está la parte de la armadura de los brazos. Y este salto es súper complicado de hacer. La forma más difícil de llegar a él es un salto así natural. cosa que... Cosa que estoy muy orgulloso porque lo he logrado. He logrado llegar a esta parte con un salto así normal. Estoy muy orgulloso de eso pero pues aquí no lo tengo que hacer porque pues ya tengo todas las piezas de la armadura. Así que no lo tengo que hacer. A ver... Cuidadito aquí de no morirnos. Cuidadito aquí de no morirnos. ¡Eso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Y no! ¡Toma! ¡Eso! ¡Wear Gaming! ¡Wear Gaming! ¡Eso! ¡Wear Gaming! ¡Wear Gaming! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Avanzó! ¡Ay! Lo desperdicí. ¡Bum! A ver, ¿qué dicen? Tarda más como dos días más. ¡Dios santo, eh! ¡Todos! ¿Qué? ¡Todos los que so! ¿Por qué? ¡Todos los que soplen burbujas serán golpeados por todos los del bar! Ok, esa sí la entendí. Esa sí la entendí. No, creo que lo decía el tipo rudo, ¿no? ¿Qué? ¡Todos los que soplen burbujas! No, 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 no. Era de qué. ¡Todos los que soplen burbujas! ¡Todos los que soplen burbujas serán golpeados por todos el bar! No, ¿por qué? ¿Qué? ¡Todos los que soplen burbujas! ¡Serán golpeados por todos los del bar! Ya la película, sí, sí la película. Ok. ¿Vos los enemigos cuando les entran las burbujas en el ojo? ¡Ah! ¡Mis ojos! En efecto. Ahorita vuelvo Roy, voy a comprar gas. Ok, aquí te esperamos carna, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros podemos avanzar a partirle su mandarina en gajos a el cocodrilo. El Will Gator. Toma, toma, toma. Mazinger, listo. Mazinger ataca el poder, la verdad. Y ya se cayó. ¡Puños fuera! ¡Puños fuera, Mazinger! Ahí está, listo. Ok, ok, avanzamos, avanzamos. Acá, originalmente, hay un corazón. Es un corazón que hace bastante... A ver, mendigo, Mazinger, se cree mucho, se cree mucho. Toma, 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 Mazinger. El poder, la verdad, Kogi puede dominar. ¡Puños fuera! ¡Puños fuera! Puro capricho, el... Puro capricho, el volver por ese Mazinger. Ah, me lleva. Toma, caíse. Cállese la boca. Avancemos, avancemos. ¡Cállese! Toma, eso. Will Gaming. Que nada nos haga daño, que nada nos haga daño. ¡Ay! Y lo primero que pasa. A ver, creo que si era por acá. Creo que si era por acá. Toma. ¡Cállese! Eso. Perfecto. Ok. Ya me tengo que ir. ¿Qué? Ya me tengo que ir, pero veré el video después. Ok, no pasa nada, Roby. Gracias por... por el tiempo en el que te pasaste en el directo se aprecia de corazón. O igual aquí vamos a estar hasta las 7 horario México, así que si quieres volver en determinado momento, pues aquí andaremos en ese horario. Ah, pero sí, ahí estará la... ahí estará la retransmisión para cuando quieras volver a verla. ¡Vida! ¡Yay! ¡Una vida! Y acá hay... ¡Vidas! ¡Yay! ¡Eso! We're gaming. We're gaming. ¡Toma! 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 Ahí está, listo. ¡Eso! Más subtanque. We're gaming. We're gaming. ¡Toma! 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 ¡Eso! We're gaming. We're gaming. Definitivamente We're gaming. Ok, hacemos save aquí. ¡Ah, no, no! ¡Ah! Me lleva. No, no, no. Hacemos save aquí. Save game position. Slot 1. Y voy a ver cuántos somos en el directo actualmente. Permítanme tantito que no tardo absolutamente nada. Vamos a ver cuántos somos en el directo to time en el momento. En el momento de precisamente ahora. Somos... Somos cuatro personitas. Somos cuatro azulosos viendo el directo. El directo to time. Ok, ok, ok. Vamos a ver. ¡Ven, Wilgator! ¡Te voy a derrotar! ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡The dead! ¡Cocodrilo Veracrujano! ¡Ah! ¡No! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mi segundo maverick favorito de este juego. Simplemente porque es de agua. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me lleva. Bueno, no es de agua directamente, pero el cocodrilo es un animal marino. Así que, ¿se entiende? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Sóltame! 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 ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Toma! 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 ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Cara huevo! ¡No te tengo miedo, Veracrujano! ¡No te tengo miedo, Veracrujano! ¡Vera Cruzano, peje de lagarto! Mamá, se metió un peje de lagarto a la casa Mamá, se metió un peje de lagarto A la base de los De los Hunter Pero pégale con la escoba Un peje de lagarto, Maverick Dame mi sable láser Toma Toma, cállese Toma, cállese Toma, cállese Cállese, cállese reptil Aunque te pongas en modo Beyblade Ven aquí, el diablo Peje de lagarto Toma, toma, toma El diablo, de frente, de frente Eso Weird Gaming Weird Gaming Dice Yo no hablo mucho porque te veo en la consola Ah, ok No pasa nada, Now No pasa nada Con que disfrutas viendo el directo Yo feliz, eh, yo feliz Pam, 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 pam Pam, 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 pam You got Metal Blade Copy Metal Blade Jejeje O sea You got Copia de Metal Blade Dato esencial ¿Es qué? Dato esencial Están en aceite Que es básicamente Sangre de robot Ok, sí sabía Que era aceite Pero Con ese dato De que es prácticamente Sangre de robot Como que sí lo vuelve Un poco turbio, eh Así que ¿Qué? Pop, yo peleando Con el lagarto Que salió Del excusado De mi casa No puede ser No puede ser Un lagarto En mi baño Si tan solo tuviera Una Kiss Buster Para matarlo Ay, no puede ser Está chido Como la pared Se rompe Cuando el tabasqueño Este Hace su ataque giratorio Sí, ¿verdad? Está curioso Yo no sabía De ese dato Hasta hace poco La verdad ¿Por qué hice? Agil Ahora veo Por qué Sigma Cayó contra Megaman X Él es Un hunter formidable Sergis No estoy seguro Si los Mavericks Puedan Contra él Tenemos que intervenir Megaman Doctor Kale ¿Qué sucedió? Doctor Kale Un grupo de Mavericks Que se dicen llamar Cazadores X Nos están llamando Tenemos las piezas De tu Ah, no, perdón Tengo que poner Tengo que poner Una voz diferente Para Doctor Kale Y el Doctor Sergis Tenemos las piezas De tu amigo Cero Pueden ser Pueden ser tuyas Si nos derrotas Si nos derrotas Jejeje Veremos la manera De matarte X X El control del chips X El control del chip Del chip cero Sigue ahí Dudo que sea posible Que vuelva a vivir Sin él Doctor Kale Debo traer las partes De cero Como sea Ok, hacemos save aquí Ok, banda Aquí acaba de pasar Algo importante Los X-Hunters Como pueden ver Son robots Que tienen las partes De cero En el juego pasado En Mega Man X Uno Pues ya sabemos Que el Méndigo Que el Méndigo Cero Se sacrificó Por nosotros Y explotó Se murió Pam, pam Pero aquí Ha vuelto Ha vuelto Ha revivido Bueno, técnicamente Ha revivido Estos Mavericks Este Estos Mavericks Secundarios Que son Que se llaman Cazadores X Tienen las partes De cero Uno tiene la parte De la cabeza Uno tiene la parte Del pecho Y otro tiene Las piernas Si los derrotamos A los tres Y conseguimos Todas las partes De cero Este No tendremos Que pelear Contra cero Al final Ok Nos ahorramos Una pelea Contra cero Pero sinceramente No vale la pena Derrotar a estos Mavericks ¿Por qué? Porque la pelea Contra cero Realmente no es Tan complicada Aún con su debilidad Que es el rayo De fuego O con X-Buster No es tan complicada Aparte Que siento yo Que matar a estos A estos Hunters Tienen un patrón Muy fastidioso Sinceramente Así que realmente No vale la pena Ir a matarlos Cada uno Tiene una base Secreta En cada nivel Porque se van Rotando Entre los Escenarios Pero sinceramente No los vamos a ir a buscar No los voy a ir a matar Porque yo quiero Mostrar aquí En directo La pelea Contra cero Porque digo Es un enfrentamiento Entre X y cero Y quién no quiere ver Un enfrentamiento Entre X y cero Así que no los vamos a matar Los voy a dejar A sus anchas Porque yo quiero Agarrarme de cañonazos Con cero Al final Ahora que dicen Que dicen Que No mames Te habla el Sergio Y el Y el violento Te habla el Sergio Y el violento Y el Gil Quise Quise Ya sé El mendigo Sergio No se preocupe No se preocupe Se me lengua la traba No se preocupe Doctor Cain Pero Pero siempre No se preocupe Doctor Cain Cero siempre Se repara solo Ah no Eso no más pasa En el X6 Chinga madre La verdad La verdad No me explico Cómo se supone Que el mendigo Se auto repara En el X6 Pero ok Ok Este Detalles Detalles Tú no mete cabra Sarama Biche Ya volví A hueso Fan Gracias por volver Dice Mucho texto Y nada de peleas XC Se lo trocieron Se lo trocieron Al cero En el juego pasado Carnal En el juego pasado En el X2 Que no Perdón En el X1 Pues el El cero Pues hace cabum Se sacrifica Por nosotros Pero aquí Pues como que Lo reconstruyeron Y estos tipos Tienen sus partes Y las podemos recuperar Pero no las voy a recuperar Porque quiero pelear Contra él Al final Ok Igual debes pelear Con ¿Qué? Igual debes Pelear con XC Al final Así que es lo mismo Pues sí A fin de cuentas Bueno Contra el Sergio Hay que pelear ¿Qué? Yo no quiero ver El ¿Qué? Yo no quiero ver El enfrentamiento Yo no quiero ver El enfrentamiento X contra cero XC Nah pues yo sí Yo sí quiero pelear Contra cero Así que pues XC Aparte así se disfruta Más el juego Siento yo Ok El siguiente nivel Va a ser Crystal Snail Crystal Snail O como yo le digo Caracolcito De hielito Caracolcito De raspaditos O caracolcito De nievecita Crystal Yolanda Crystal Holanda Caracolcito De la nieve Holanda Vas a conseguir ¿Qué? Vas a conseguir El Shoryuken Dice Sensei No No, 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 no El día de Recordando de que Como en este directo La dinámica Es únicamente X Buster Ni siquiera vale la pena Ir por el Por el Shoryuken Porque ni siquiera Lo voy a usar Usar el Shoryuken Sería como Hacer trampa Sería como Hacer trampa Así como no uso El Giga El Giga Strash La contraseña Medio el Giga Strash Pero no lo voy a usar Porque Sería romper la dinámica ¿Ok? Así que Además el mendigo Shoryuken Es más difícil Es más difícil De conseguir Que el Hadouken Del X1 Así que no No voy a ir Por el Shoryuken Eh Jaja X X Hora de El X Hora de tu baño Gari Es cierto Es el Gari De hielo A ver Permítanme Permítanme Tantito Voy por un pequeño Taraguito de agua No tardo Absolutamente Nada No tardo Ni un minuto Permítanme No se vayan No se vayan Por favor No tardo Nada No tardo Nada No tardo ya volví ya volví ya volví no me extrañen ya volví ya volví ya volví así que ya vamos a avanzar vamos a avanzar de una vez que a qué buena que a qué buena rola de alguien lo que me pasa por querer leer rápido pero sí que hice a qué buena rola la del gary la verdad sí es mi tercer maverick este favorito aquí del x2 así que en efecto es mí te podría decir que sí es de mis rolas favoritas definitivamente porque hay un más señor cachemos el messenger toma 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 tan 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 a ver a ver avanzamos por aquí no 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 nos quedamos aquí y avanzamos ojo ojo más inger listo vamos vamos toma 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 más inger toma toma poder más ingero una vida una vida sí una vida ayer una vida y we're gaming we're gaming cancan charran de ara ran jan 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 ok está esa es esta parte se pone como que medio fastidiosa un ok no si nos ponemos acá no debería haber tanto problema Toma 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 Ay no Hay que acabar rápido con esta cosa Es un mini jefe Y ya listo Dice Que Naomix Roy con el Roy con el poder de los taladros Igual puedes romper los Los bloques Pero no me acuerdo si No me acuerdo si es en este O en X3 Este Si ya se que con el poder Si ya se que Con el taladro Ah dios mio Si si ya se que con el taladro se puede romper Pero si no mal recuerdo Si eso es el X3 En el X aquí en el X2 No recuerdo que haya un poder de taladro Lo más cercano Es la arma de The Will Gator Perdón Es el arma de The Will Gator Que es esta Esta la de La de la motosierra Pero fuera de eso Este Nada más Es lo más cercano Pero como quiera Este Como quiera No voy a usar otra Sara más Porque se rompería Ese La regla del 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 únicamente X Buster Así que la regla Del X Buster Cuenta no solo Contra los jefes Contra Eh No solo cuenta Contra los jefes Sino durante todo el juego Es X Buster Durante todo el juego Absolutamente Todo el juego Ah Ya había aquí Ya había aquí Creo Ah si ya me acordé Aquí banda Aquí banda Es donde se consigue La parte de la armadura Este del casco Ok Aquí se consigue El casco Y Si no mal recuerdo Aquí hay una vida Y se puede entrar De A ver Se tenía que usar Como A ver Es que la habilidad Del casco Aquí banda La habilidad del casco Es una que te ayuda A conseguir Este Bueno Que te ayuda A encontrar De forma más sencilla Los objetos Del juego Pero realmente Esto no nos sirve Ahora Porque Porque ya tenemos todo Ya empezamos con todo Así que De De nada sirve el casquito De nada nos sirve El casquito Y uno pensaría De que El casquito Te cubre Te defiende Pero no La que te La que te defiende Es la Es la armadura Del pecho La pechera Pero el El mendigo casquito No te protege Nada Cosa que termina Siendo bastante XD Y es como que Wey Es un casco Me debería proteger Porque no me protege Pero bueno Incógnitas Si los taladros Son del Del Túnel ¿Qué? Del Túnel Ceronte Simón ese Wey El mejor casco Es el del X4 Que te da munición Infinita De las armas Si wey La verdad La verdad Si ese mendigo Casco Lo amé Por fin Podía usar Mis armas Favoritas Este De forma Ah De forma Eterna Obviamente Si cargabas El El disparo Pues ahí Si se Si se gastaba Este El arma Pero lo que viene siendo El poder El poder Así normalito Así sin límites Era hermoso Y era bastante práctico En la pelea Contra Contra Sigma Porque una de las habilidades Del Sigma Por lo menos De la cabeza Que está En la parte De abajo Del piso Creo que Era la habilidad Esta Que lanza Como que Unas ráfagas Mini Mini Celestosas El poder lanzar Esa arma De forma constante Sin el miedo A que se acabe Es muy Reconfortante Uy Casi me muero Ahí Casi me muero Ahí Listo 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 Bueno Es que en general La Fort Armor Es una bendición La mendiga Fort Armor Es una Mendiga Bendición De los dioses Así que bueno Vamos a empezar Aquí de una vez Contra El Crystal Snail Yay Vamos a ver Si logramos Sobrevivir Con esa cantidad De vida El único detalle De los jefes Del X2 Es que si bien Son peleas Buenas Creativas Y divertidas Se llegan A tornar Un tanto Lentas Tienen un patrón De ataque Muy lento Y es como De que Me quedo Me quedo Invulnerable Durante una Durante gran cantidad De la pelea Y durante ese tiempo Tengo que estar esquivando Y solo le puedo pegar Cuando está vulnerable Cosa que No es muy A menudo ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! Me lleva Pero si Así es el X2 Esquivar 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 Y esquivar Y cuando ya Está vulnerable Ahora sí Ahora sí Atacas Pero si Si bien los juegos De Mega Man Este tienen Ese factor Denominador Ese factor Denominador El denominador Ese factor común En el X2 Se vuelve muy frecuente Se vuelve como Que muy abusivo Porque es como De que ¡Oh! Que la burger Por ejemplo Ahorita Este tipo En su modo caparazón Se queda un montón De tiempo Y solo Solo le puedo pegar En ciertas En ciertas Este Oportunidades Y es muy Fastidioso Eso Pum pum Y cuando sea vulnerable Lanza estas mendigas Lanza estas mendigas Burbujitas Que se vuelven También Medio fastidiosas De atacar Que diga ¡Ah! De atinar Que diga No De esquivar De esquivar De esquivar ¡Toma! ¡Ah! El diablo Si le puedo ganar Yo sé que se A la primera ¡Ah! No Ya, ya, ya Serio Modo serio Modo serio Pum pum Modo serio Modo serio Modo serio ¡Toma! ¿Para qué se caicen? Crystal snail Mau ¿Qué? No entendí ¿Cómo que Mau? Ni que fuera gato Ay no Me lleva Ok Primera muerte Del directo Por confiarme Primera muerte Del directo Por confiarme Ok Hacemos save Aquí mejor Para tener Toda la vida llena Save game position Slot No, no Slot 1 ¿Listo? ¿Listo? Ya listo Dije Listo, listo, listo Ok Ahora sí Chris el snail Ahora sí No me voy a confiar Ahora sí No me voy a confiar Por andar Platicando Y explicando Que las peleas LX2 Son chidas Pero un poco lentas Y más Si usas LXbuster Así que aquí Viene la cosa Hay que ir esquivando 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 Toma, toma Ay no Lo que más Hay que esquivar Son estas Cosas que te congelan Porque Porque de ahí No sales Hasta que Hasta que te pega Y como que Atacar Mientras las va Isparando Se vuelve Un tanto Complicadito También Toma Ay no El diablo Me lleva A ver A ver Ven aquí Ven aquí Deja Eso Déjate caer Ahora sí Ahora sí Lo estamos Volviendo nuestro Banda Y otra vez Ahí me confié Carajo Chale Me confié No Muévete 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 Toma Ay no El diablo Te dio cuenta Es que lanzó Su habilidad En la que Hace todo Más lento Toma Incluyendo Mis ataques Toma Oh Esa maniobra Estuvo con ganas Pasé Entre sus ataques De forma épica Disculpa Disculpa la palabra Royran Pero Pero Hay la Pero Hay la Gaster Madre Meché limón En la Meché limón En la herida Ay no Mientras hacía mi comida No Rayos Pobelito Pobelito No Y sí You got Crystal Hunter Cuidado con la herida No Y sí El mendigo Limón Arde No sé Qué cosa Arde más En las heridas Si el limón O el alcohol Yo digo Que limón No X Esquivo Esquivo Leo tus derechos No tenés Sos un maverick En efecto En efecto Por ahora No podré ver El directo No pasa nada No pasa nada Igual si puedes Tener la pestaña Abierta del directo Te agradece Para que YouTube Me lo cuente Como Horas de reproducción Así que Aunque tú no lo estés viendo Pues tenlo abierto No seas malito Pi 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 Por favor Para llegar más rápido Al afiliado A las 3 A las 3 mil Horas De reproducción Me estoy haciendo Mi comida Ok No pasa nada No pasa nada Carnalito Ahorita que termines Tu comida Pues Ahí puedes Volver si quieres Pero si De momento Deja el directo Abierto Al menos Y muteado ¿Qué? ¿Royden te desbloquearás ¿Qué? ¿Royden te desbloquearás Las partes de cero? No No quiero No quiero No quiero ir por cero ¿Por qué? Porque quiero pelear con cero Si recolecto Las partes de cero No voy a pelear con cero Al final del juego Y yo quiero tener esa pelea Yo quiero mostrar Esa épica pelea Contra cero Así que No iré por las partes de cero Además de que Pelear contra esos Este Mavericks Los Cazadores X Es fastidioso Tienen un patrón Muy fastidioso Sinceramente Bueno Lo dejaré así Por ahora Gracias Papu Te agradece Flamestag ¿Cómo sería un apodo Bueno para este mono? Como Es un bisonte No me acuerdo Si es un bisonte O un venado Venado de fuego Sería O algo así No sé El Bambi de fuego Digamos que el apodo Será el Bambi de fuego Fire Bambi Boom Boom Ahí está X Te voy ¿Qué? X No quise X Te voy a hacer birria Así es Te voy a hacer birria Bambi de fuego Boom Boom Subtanque Yay Ay rayos Yo quería para subtanque Una vida Una vida Una vida Vida Corre 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 Trepa Como si no hubieron mañana Corre Como si fueran a sacar X9 Listo Por poco ¿Eh? Flamestag ¿Qué no? Flamestag es un ciervo Entonces sería el Bambi de Ah no Espera Bambi no es un ciervo Es un venado No estoy seguro si son animales diferentes Según yo sí Pero bueno Ciervito de fuego Ah No me acordaba esto Ah 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 Come on Come on Let's go Let's go Ven aquí Eso Más vidita Hermosa Claro que sí Vamos a ver si hay algo por acá No 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 hay No No hay No hay Ok No hay Ah Venso ¿Qué hice? Pelea ¿Qué? Pelea Buster Épico Así es Henry Y Henry Bienvenido al directo Eh Perdón Se me lengua en la traba otra vez Pero Henry Bienvenido al directo Gracias por estar Espero te la pases de chill Yo Soy Royden Y soy el héroe De Pegaso Yay Aquí frecuentamos mucho Lo que viene siendo Mega Man X Y Dragon Ball Mega Man X Y Dragon Ball Z Y Mega Man Clásico Yay ¿Qué? Ahora X va ¿Qué? Ahora X va contra un nuevo ¿Qué? Perdón Ahora X va contra un nuevo leonés Sí Un nuevo leon ¿Qué? Sí En Nuevo León Hay venados Anda Pues podemos decir Que es el nuevo leonés De fuego Nice Eli Gallegos 8 Buenas X Hola Eli Gallegos Bienvenido al directo Gracias por estar Espero te la pases de chill Yo Soy Royden Y soy el héroe De Pegaso Aquí frecuentamos mucho Lo que es Mega Man X Mega Man Dragon Ball Z Y Dragon Ball Yay Y para los nuevos Que van llegando al directo Al canal Son Bienvenidos De suscribirse Y de unirse A el gremio de Azulosos O sea El server El server de Discord Que acabo de dejar En el chat Uff Pero sí Lo bueno es que la lava No mata Afortunadamente Afortunadamente Por cierto Para los que van llegando Este sí Es un reto de puro X Buster Pero empezamos Este con Usamos una contraseña Que permite Este Tener Toda la armadura Corazones y subtanques Desde el inicio Para que el directo Sea más divertido Más emocionante Más Más Pues más divertido Más entretenido Para el espectador Para ir directamente Por los niveles Por los jefes Y toda la cosa Para no aburrir a la gente Con la recolección De objetos Y por eso también Es el reto De la X Buster Para compensar Esa Esa facilidad Y darle un reto Divertido A el juego Porque si empezara Con toda la armadura Y usando las habilidades Pues que manchado Sería Sería bastante manco De mi parte Como quiera Como quiera Este Mega Man X2 Es un juego Que ya Pasé de forma limpia En el pasado Así que no hay culpas No hay culpas En ese sentido Igual eso Que acabo de mencionar Lo aclaro mejor En la descripción De el directo Pero no es además Este Aclararlo Con la voz Ok Así que No es para hacerlo Más fácil Es simplemente Para hacer un reto Más divertido Y para que el directo Sea más Este Entretenido Para el espectador Ok No quiero aburrir A nadie Buscando piezas De corazones Ni de armadura Ni nada 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 No quiero esas vainas Aquí Y lo mismo Se va a hacer Cuando se transmita El X3 Ok Estas cosas Me fastían La verdad Yo me peleé Con Sigma Con puro Buster En serio Tremendo Yo la primera vez Usé el arma De las tijeras Bueno El arma De las navajas En la primera fase Y la segunda Ya fue a puro X Buster Pero aquí tendrá Que ser a puro X Buster Con la primera fase También Ay no Nunca lo he Nunca lo he vencido Así X Es que el XO Simplemente lo he jugado Una vez Una vez Se forma limpia Y Y una segunda vez Este A medias En la Mega Man X Legacy Collection 2 Que le estaba jugando Este hace poco Para 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 streamear esto Y no estar tan Tan oxidado Para Para tener al menos Para tener al menos La mayoría de Mavericks Este Este De forma Caliente Recordarlos bien Sus patrones Sus patrones Y toda la cosa Y pues así Me gustaría Me gustaría Que en Power Up Juegues con Roll Pero es un Pero es un pedo Para tenerla en PSP Porque tienes que cambiar El Save State Pero si ya la tienes Ya puedes En realidad La partida Que yo descargué Bueno En realidad La versión Que yo descargué Del Mega Man Power Up Para PSP Vaya Como es Como yo lo juego En emulador Descargué una partida La cual ya tiene A todos los personajes Ya desbloqueados Por lo cual Tengo más libertad Y tengo a todos Los personajes Así que tal vez Tal vez Después En el futuro Jugamos con la rol Pero la Pero la rol medieval Porque es la que Se ve más chida Pero ya después El próximo Para jugar En Mega Man Este Power Up Este Es Protoman Pero usaremos El Mega Man Patadas Si llegamos A los 1000 subs ¿Ok? Eso será prioridad Solo digo Que fue glorioso Y difícil Me imagino Menos el Virus Sigma Se me hizo fácil Es que si El Virus Sigma Es que el patrón De ataque Del Sigma De la primera fase De Sigma Es más rápido Y más fastidioso Porque se mueve Se mueve muy rápido Se mueve Se mueve muy rápido Porque se cree Se cree Wolverine Pero vamos a ver Que tal nos va Contra El Ciervo El Nuevo Leones De Fuego Toma Ay no Vamos a ver Toma Toma Vamos a ver Si le logramos Ganar así Toma Ay no Con el cargado Toma Toma Ay no Le falle el cargado El cargado El cargado El cargado Toma No Me lleva el cargado Déjate atinar Ay el mendigo Ah el diablo Ah el diablo Ah el diablo Toma Cállese Ay no el diablo A la primera Que se puede la primera Que se puede la primera El diablo A la primera El diablo Tu fuego No me va a hacer daño No me va a ganar No me voy a de hearts No me voy a de hearts Eso Weird Gaming A la primera A la primera Papus Con todo Toy Buster Jugar con roll Es como jugar con cero Pero Pero sin doble salto Y sin slide Ya veo Ya veo Es muy rápido En conclusión Ya Entiendo Entiendo Ok You got Copy Fire Wave GG En efecto GG A la primera A la primera Yo con ese caballo de fuego Las demás veces Tu he vencido A puro Buster XD Es que la verdad Si sabes usar El Buster Es un jefe Bastante Este sencillo Pero si no Si no le sabes calcular A cuando lanzar El disparo Cuando va Este cayendo Subiendo Este se vuelve Medio troll Te rompe el patrón Te rompe el ritmo Muy muy fácil Muy fácil Las primeras veces Que lo Que lo enfrenté Si me costó lo suyo Ok Que ahora Ahora vamos contra El Avestruz El Avestruz No se me ocurre No hombre Ah ya se me Ya se me ocurre Overdrive Ostrich O como yo le digo El Avestruz cubano Chico El Avestruz cubano Chico Vamos ya Toca pelear Contra el Avestruz cubano Chico Pero por favor No me pegue demasiado Chico Porque yo soy azuloso Y usted no No me pegue demasiado Ay oye Yeah Dun 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 Dije que Roiren aprovechando Que somos ¿Qué? Roiren aprovechando Que somos O casi O casi O casi O Roiren aprovechando Que somos O casi somos Te quería decir Algo Me declaré A la que me gusta Y fui rechazado No Papu Papu No No This is Can happening No For what I'm fighting for No pasa nada Carnal No pasa nada No pasa nada Tú no ocupas Una waffle Para ser feliz Con que te ames A ti mismo Este Tienes más Que suficiente Lo importante En esta vida Es disfrutar Y ser Y ser feliz Con uno mismo Y si te amas A ti mismo No ocupas A nada más Ni nadie más ¿Ok? Así que no te preocupes Tú disfrutas Del directoto time Y yo te subo El ánimo ¿Ok? Ok Así que Fuera malas vibras Fuera malas vibras Pero si realmente Este Deseas conseguir Este Una waffle Pues Ah Enfócate En el corazón ¿Ok? Ok A ver ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Genial Ahora faltan más Mavericks En efecto Faltan más Mavericks Más Mavericks Para disfrutar Este cañón Del X-Buster El único consuelo Que tengo Es tu directo Ah Gracias Noi Sí Gracias No pasa nada No pasa nada Aquí Aquí andamos Para eso Aquí andamos Para eso Para hacer Un dominguito feliz Para toda la gente Que se pasa Que suerte Que suerte Que suerte Para que Gutsman Que suerte Para que Gutsman No fuera tan Inútil Le pusieron Le pusieron Que pudiera Tener No No Que pudiera Poner bloques Para tener Algo con que Atacar Es que Es que la verdad Si está Muy raro Ese man Para power Up Si 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 Yo le digo La avestruz Mamá huevo Reglas el directo Reglas el chat Aquí tratamos De evitar Las groserías Y palabras Este Muy Muy antisonantes Aquí Los insultos Que se manejan Son este Son muy chavo Del ocho Así que Para evitar Decir Frases de ese tipo Yo digo Carahuevo Inmenso Inmenso Y tonto Y esas cosas Esas cosas Todas infantilonas Pero para que Sea una comunidad Una comunidad Sana Así que pues Ya sabes Ya sabes ¿Por qué cubano? Pues nomás Tiene cara de cubano Tiene cara de cubano El chico Nada más porque si Chale ¿Qué? Chale ¿Qué? Chale No hay estado ¿Qué? No hay un estado De México Donde hay avestruces Eje papu Si no Si Mira la verdad Yo no sé Si hay Si hay Avestruces En Cuba Pero simplemente Le digo Avestruz cubano Porque Porque me da risa Porque me da risa Me da risa Y tiene cara de cubano El chico Yo no me declaré Se me declararon Yo no Yo no me declaré Se me declararon Ah la bestia Una waffle ¿Qué XE? Tremendo XE Tiene razón No digan groserías Niños Eso no es bueno En efecto En efecto No hay necesidad De decir groserías Para Para ser chistoso Hay que ser naturales Y genuinos Me caíste bien bro Nuevo sub Aunque me tendré que ir Del directo Muchas gracias Muchísimas gracias Por la suscripción Carnal Se agradece de corazón Pero si ya te tienes que ir Si puedes Puedes Dejar el directo Abierto En una pestaña Ahí silenciado Para que YouTube Me lo siga contando Como Como horas De reproducción Porque cuando Cuando llegue A las 3000 horas De reproducción Este se me va a habilitar El afiliado Y el superchat Ok Así que Si puedes Si puedes hacer eso Te agradece de corazón El tiempo que le hayas invertido En el directo Se agradece también Ahora que si Tiene razón Que Oh recorcholis Rayos Que cosa Que cosa Lo mismo digo Tienes nuevo sub Y ya me suscribí Gracias 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 Azuloso Henry Y digo Azuloso Porque también Eres azuloso Como yo Porque en tu foto De perfil Veo que eres azuloso Así que Que viva el azul El azul debería ser eterno Dale, dale, dale Ah De una Aquí sé Ok, ok Rompemos Esta vaina Nada Puma Eso Perdón el lenguaje Pero que tontito Perdónenme la palabra Pero ya estuvo suave Que viva el azul Hasta que viva el azul Viva el azul Viva el azul Ah Sí, que viva el azul Toma El que diga lo contrario Lo Lo busteo Ah 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 Yay Ahorita vuelvo Voy a comer Ya termino de coser mi comida Ok No pasa No pasa nada Carnal Pero recuerda Deja el directo abierto En lo que En lo que vuelves Ok Mi hermano Es rojo Pues Si es rojo No pasa nada Cada quien Cada quien Tiene su color favorito Se comprende Pero aquí En este canal Somos Azul Suprema Sí Y acá Arribita Originalmente Hay un corazón Pero como empezamos Con todo No hay que ir por El ja 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 Y aquí Aquí está Aquí originalmente están Están las botas Obviamente si entramos ya no hay nada Porque ya tenemos las botas Pero originalmente aquí están las botas Y se puede entrar con Con esa cosa, ok Bueno, como demostración Ese fue el Geek Attack, me salió por accidente Pero la intención es No usarlo, ok Porque se rompe la regla del stream Ah, toma Toma, toma, eso, eso, eso Y si, y si Él y yo tenemos nuestra propia pelea De X vs 0 Versión, mi hermano y yo Ah, wey, si es cierto No me había dado cuenta, es cierto Si tú eres Team Azul y tu hermano es Team Rojo Tú eres X y él es 0 Épico, eh Que por cierto se vendrá Cosa importante Aquí del canal, aquí se va a jugar Todo lo que viene siendo Mega Man Todo lo que existe de Mega Man Se va a transmitir en este canal Pero primero le estamos dando prioridad Prioridad a A la saga X Y cuando llegamos a los 1000 subs Este, el especial 1000 subs Va a ser Este, directos, este, indefinidos Sin parar, sin descanso Este ¡Una araña! Acabo de matar una araña, chavos Así, cuando llegamos a los 1000 subs El especial 1000 subs Va a ser Este, jugar directos indefinidamente Sin parar Del Mega Man Power Up Pero con el Mega Man patadas O sea, el Mega Man Este, sin cañonazo Sin armadura Este, ni nada ¿Por qué? Porque eso será un especial Porque no he jugado con ese Mega Man Es un Mega Man Este, de cuerpo a cuerpo Es un fastidio Este, jugar con él Porque no No es tan poderoso Como, como cero Del del X4 De jugar a mili Ahí Si no cuidas bien Tus ataques Puedes comerte mucho daño Así que eso será El especial de 1000 subs Y como la voy a sufrir Como la voy a sufrir De lo lindo Es para que se animen Este, ayudarme A llegar a los 1000 subs Si quieren Este, verme sufrir De lo lindo y bonito Con el Mega Man Pataditas El Power Up Este, ayúdenme a llegar A los 1000 subs Alto el spam El auto spam Referencia Uff Referencia Así es Y hasta el Mega Man X6 X7 Y X8 Si, si, si Todo Todo Dave He dicho Se va a jugar Todo lo que es Mega Man Todo lo relacionado A Mega Man Se va a jugar aquí Y le da Y como le damos Prioridad A la saga X Obviamente vamos a jugar Tanto desde el X1 Hasta el X8 Aunque el X1 Este, ya Ya lo jugué También este Los Mega Man X Extreme Si, si, si Genial Estoy aquí Genial Estoy aquí temprano Todavía hay tiempo Para cuando se Para cuando se Entrene Cuando se estrene Mega Man X4 En directo En efecto En efecto Te va a tocar presencial Presenciar El Mega Man X4 Pero antes Antes obviamente El X3 El cual se va a jugar De la misma forma Este Que Que el X O sea Actualmente De que Puro X Buster Pero empezando Con toda la armadura Y corazones Yujuu Ah por cierto Dave Bienvenido al directo Gracias por estar Espero te la pases Espero te la pases De chill Yo soy Royden Y soy el héroe De Pegaso Yay ¿Qué? La avestruz Cabeza La avestruz Cabeza huevo En efecto En efecto Uy Y llegamos A full vida Llegamos A full vida Aquí Así que toca hacer Save game position Save game position Slot 1 Si 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 Pero que se cargue Se ha dicho En efecto Se ha dicho Así Así Y no solo vamos a jugar X4 con X También También toca jugarlo Con 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 0 Por lo cual Nos va a tocar ver en directo El mítico meme de No This is Can Happening No But what are you fighting for Oh Damn Ah y cuando Cuando toque el X4 Con X Vamos a empezar jugando Con la ultimate armor Yay Porque originalmente Ya lo jugué con De forma limpia Así que quiero jugar Que Quiero guardar El jugarlo Con la ultimate armor Este para directo Así que se pondrá Bomba Este Usa la habilidad de cristal Porque Porque la avestruz Es algo tedioso No 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 Henry La dinámica de este directo Es puro X-Buster De principio a fin Así que Así que Lo vamos a hacer así Como quiera Ya he matado A este tipo Tanto con X-Buster En el pasado Y con su debilidad Así que Sí Al extremo Yay Ok Eso sí El grito de ceros Del X4 En inglés Es un chiste Pero en japonés Uff Es sublime Sí, sí, sí En japonés Sí es chido Bueno Mucha suerte Fuego, fuego, fuego Sí puedo Banda Sí puedo Aparte Tengo vida Tengo vida Ay no Me espero Me espero Me espero Me espero Toma 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 No te tengo miedo Avetru cubano El avetru cubano Toma Ah Boom, boom Ah Es lo único Que me choca De este Maverick Cuando se pone A patearme Es lo complicado De esquivar Toma 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 Ah Le esquive eso Toma Que mucha suerte Ni que nada Él ocupa suerte Para ganarme a mí Yo no estoy Encerrado aquí contigo Tú estás Tú estás Encerrado aquí conmigo Toma Weird Gaming A la primera Weird Gaming Weird Gaming A la primera Ah, hueso Roy sabías que hay un bug Si hace el dash Y disparas un limón Normal Hace el mismo Hace el mismo daño Que el rayo Que Hace el mismo daño Que el cañón cargado ¿Ah? ¿Cómo? Tienes un Boomerang Comber Copy Copy De Boomerang Comber De Boomerang ¿Pero qué? ¿Neta? ¿Es neta? ¿Por qué? O sea Que si lanzo Un limonazo En el aire Haciendo dash Hara lo mismo Que un rayo cargado ¿Por qué? ¿Qué clase de bug Es ese? Tengo que aprovecharlo Tengo que usarlo Tengo que probarlo Tengo que probarlo A ver Seguí en position Slot 1 Tengo que probar eso Pero a ver ¿Contra quién vamos ahora? Vamos contra el plantas A ver ¿Qué hice? ¿Avestruz asado? ¿Quién quiere? En efecto Unos taquitos Avestruz Cubano Muy fácil En efecto En efecto Bueno No cualquiera Se aventaría Todo eso Con puro Con puro X Buster Yo porque Ya le tengo Práctica Ya le tengo práctica You got Hamburguesa de Veratruc You got Hamburguesa de Avestruz En efecto You got Avestruz hamburgers Wire sponge Y como yo le digo Plantita mexicana O cactus mexicano Miren Acá En la parte de acá Hay un corazón Pero obviamente Ya tenemos todo Boom 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 Dale 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 Aparte lo mejor De empezar con todo Es que no tengo que hacer El maldito salto Del demonio Para conseguir El corazón Del nivel De Chris el Snail Esponja cable El esponja cable Uff Referencia a mí ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Ah Es que yo soy Yo soy mexicano También Viva México Viva México Chabones Avanzamos Avanzamos Rápido Rápido Y seguros Tu 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 Así para los nuevos Los directos Son todos los sábados Este Y domingos Este De 5 a 7 Horario México 3 semanas seguidas Sábado y domingo Es gaming Y en la cuarta semana Es Es un sábado Es un sábado gaming Ah Es un sábado gaming Y Es un sábado gaming Y Domingo charla libre Lo has taken position Ay Debió hacer save En el Dentro del nivel Ni modo Yo no me llamo Henry Ahora me llamo Cactus mexican Azul Nadie El mejor Ay no Que Iba a decir Iba a ser el chiste De De Deadpool Pero Pero no 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 Mejor lo voy a adaptar Deadpool diría No no El Deadpool diría Cactus mexicano Azul Que Que diablos Es el mejor nombre De la vida Es el mejor nombre De la vida Dios mío Viva el humor mexicano Así es papu Fierro pariente Fierro pariente Y viva Y viva las carnitas asadas Te mandé algo Por discord Para Que Te mandé algo Por discord Para que luego Lo veas Ok 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 now A rato lo veo Entonces No pasó nada A veces siento Que es un viernes chill Es mejor Es mejor Es un sábado Es un domingo Es un domingo De megaman Megaman debería ser eterno Ok Royden ¿Qué? Royden Escena cierras directo ¿Qué? Obviamente va a salir Wey Es un meme tan Es un meme tan icónico Es un meme tan icónico Que es imposible Que no salga Así que Que diablos ¿Eh? ¿Para qué? Digo ¿Para qué? Sinceramente ¿Para qué? Toma A ver A ver A ver Now Me estás diciendo Que si hago esto ¿Ese limonazo Va a tener el poder De un rayo cargado? Si hago esto ¿Eso es el bug? ¿Acaso? A ver Voy a esperar A que pase la lluvia Ah Miran Podría ir por la vida Que está allá Pero Siento que mejor no Porque Siento que me va Que me va a fastidiar Un poco Lo que viene siendo Ah El gameplay Ah Sale Ah Uf Casi Ay Qué pedo Toma Ahí está Lista 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 We're gaming En el suelo En el suelo No habías dicho Que en el aire A ver O sea Que si hago esto Tendrá Tendrá El poder De un rayo cargado A ver Lo voy a probar Eh Si hubiera sido Un rayo cargado Lo hubiera matado De una Así que Bueno Pues Eh No No importa Igual Después Lo probé Mejor Henry El cactus En el suelo Nuevo Nuevo Maverick Registrado Haces 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 un dash Normal Y de Qué Haces un dash Normal Y de inmediato Un limón Todo junto Si puedes Duplicas el daño De limón Sin cargar Por eso Por eso te mandé El video XC En discord Ah ok 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 Es que en teoría Es un truco O sea Ok Ya conocí el truco Yo ya conocía De que si así es esto Haces más daño Pero por un momento Pensé que Que te referías A que pasa lo mismo Pero con dash En el aire Pero esto es un truco Que pasa tanto Que también pasa En el X1 Si no mal recuerdo De hecho creo que lo usé Un poco Este En el reto del En el video que estoy grabando En el video que estoy haciendo De De ganarle a los A los 8 Mavericks Del X1 A puro limonazo Que recordatorio Ya lo grabé Ya lo grabé Simplemente falta Este Escribir guión Grabarlo Y editarlo Eso será el especial 500 subs Eh X prepara los limon ¿Qué? X prepara los limones Axel Trae el aceite ¿Qué trae? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he traído? Avestruz ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? El mendigo Axel Aunque cabe aclarar De que De la saga X Solo he jugado Hasta el X4 Pero ahí tengo Toda la Toda la X Legacy Collection Me falta jugar El X4 con Con 0 Y pues el X5 El X6 El X7 El X8 Y de la saga clásica Solo he jugado Este El El 1 El 2 Pero solo contra Los Robot Masters Y el 3 Este Más o menos Y el Power Up Y el Mega Man Maverick Counter X O sea El remake del X1 Del PSP De hecho Con ese juego Con ese juego Conocí Este Mega Man En la PSP original Tremendo vicio Mi tremendo vicio Le dio Mi yo De 9 Añitos 9 8 Niño 9 8 10 Añitos Dale Eso Tum 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 Avanzamos Avanzamos No Viste la tuerca Maldita lluvia Maldita lluvia Maldita lluvia Del diablo Toma No puede ser Dale 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 Ya Ya No No me puedo confiar Con la lluvia No me puedo confiar Me sentía tan a gusto Avanzando Sin ningún problema Hasta que llegó la lluvia Tengo que el agua se llevó Tome Dale Adelante 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 Ok Permítanme Permítanme Voy a ver otra vez Cuántos somos En el En el Directoto Time Voy a ver cuántos somos En esta aventura X2 Sosa X2 Sosa 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 A ver Somos Siete Ok Seguimos siendo Este Siete Reploids Siete Reploids En esta aventura A ver ¿Qué hice? ¿Cómo olvidar Millón de diez años Tratando de saber Los controles Y todo lo demás Del X2 Para pasarse el juego Y yo ahora Me paso el juego Como un paseo En el parque Es que sí man Es que los Megaman En general Los Megaman X Los Megaman normales De la saga clásica Y todo eso Estos son juegos Que son bastante Disfrutables Con un reto Bastante disfrutable Una jugabilidad Bastante simple Simple y fácil Pero cuando ya Le agarras la onda Cuando ya te familiarizas Con la jugabilidad Cuando ya le agarras El patrón A los A los jefes Aún sin Y les logras ganar Con el X Buster Aún sin Ni la debilidad Realmente ya se vuelven Un paseo Por el parque Técnicamente X2 para mí Y ahora Ya es un paseo Por el parque También Pero pues Pero con Vaya Solo lo había hecho Con debilidades Y toda la cosa ¿Cachas? Por eso quise Ponerme el reto Del X Buster Para ver Que tan paseo Por el parque Sigue siendo Aunque De todas formas El X Buster Siempre ha sido Mi arma favorita Para usar en general Independientemente De las habilidades Y todo Pero como quiera Este implica Este Un reto Porque si hay partes En donde Definitivamente Alguna arma De algún Maverick Este hace Hace todo más fácil Hace rato Éramos más ¿Cuántos éramos? Si ahorita Somos 7 ¿Cuántos éramos antes? ¿13? Porque es Lo normal Lo máximo Que he llegado Es Es 13 Al mismo tiempo Al mismo tiempo Simultáneamente Si sumamos Todas las personas Que llegan en total Este Al directo A lo largo De todo el directo La gente que se pasa Este Solemos ser como 70 y pico 80 y pico 90 y pico 100 y pico Pero simultáneamente Este Nomás hemos llegado Este A 13 Pero ahorita Como ya Rebasamos la barrera De los 500 subs Este Yo espero De que podamos Este Llegar a más Simultáneamente Y con el video Este De los De los 8 Mavericks De los Perdón Con ese video Que Que voy a hacer Que voy a subir De los 8 Mavericks Del X1 Derrotados a puro limonazo Este Yo espero Yo espero Que ese video Pegue bien Como especial De 500 subs Para atraer Más gente Atraer Más gente Atraer Más gente Del nicho De Mega Man Para que se Para que se Suscriba Y que más gente Se anime A venir A los Directotos Este Imposición Es 1 Aquí de una vez Porque tenemos Fulbida Ok Por cierto Cuando Que Por cierto Cuando llegue al Directo Llegué tarde No realmente Solo Solo habíamos Derrotado A Bubblecraft A Crystal Snail A Will Gator Y ya O sea El O sea Cuando tú Cuando tú Cuando tú Cuando tú Llegaste Estábamos contra El Ciervo de Fuego Y era el cuarto Maverick Al que Nos estábamos Enfrentando Antes de eso Simplemente Fueron 3 Mavericks Así que yo digo Que llegaste A la mitad Yo digo Yo digo Si si Yo diría que si Llegaste a buen tiempo A la mitad Más o menos Llegamos Al número chistoso XD 13 Oh Ya entendí Ok Entonces Ahorita somos Somos 13 Imagino Imagino Si llegamos a más de 13 Vamos a romper la media Vamos a romper el pico Que Ah Pobre Roy Le pasa lo que a mí Cuando habla XD Cuando trato de hablar rápido Se me lengua la traba Y el cocodrilo Ya lo cocinaron Así es Ya cocinamos Al Al cangrejito El bubblecraft Al willgator El cocodrilo A A Crystal Snail El El don cangrejo De hielo El Al ciervo Nuevo leonés Y ahora Al planta mexicana Pues si pasamos de 13 Pues si pasamos de 13 Más le crece X del canal ¿Por qué tenías que decir eso? No Grinch No Grinch XD Ok Olvidemos que pasó eso Se iba aquí Ya no supe Si se dice Se iba aquí Una No Ustedes me trolearon Ok Toma Ahí se me olvidaba Que se cubre con eso Venga Venga Toma Tus plantitas en el suelo No me importan Toma Así Así te crees mucho Te crees mucho Con tus plantitas Te crees mucho Pues yo si tengo razón Por la cual crearme mucho Porque tengo el X Buster Y full cargado Así Toma Toma Eso Eso Toma Tun 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 Ya sé por qué te digo Planta mexicana Porque pareces un opal Ven aquí Carahuevo Eres un opal Eres un mendigo nopal Olvídelo banda Este es un nopal Es el nopal mexicano Ajá 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 Toma ¿Te crees chile? ¿Te crees chile? ¿Te crees chile? Yo soy más chile que tú Toma Yo soy más chile que tú Toma Yo le pongo salsa roja a los tacos Y no me pica Weird gaming Weird gaming Weird gaming Está enchilado Cuando activa su poder de rayos XC Eh sí Comió habanero Es su ataque de habanero Pero sí Derrotado A la primera Weird gaming Dun 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 You got No sé qué nombre poner Es que la verdad Esa habilidad Es demasiado simple No se me ocurre nada O no ya sé You got Tripoide You got tripoide A ver este game position Slot 1 Ahora vamos por Por el maripozón Vamos por el mariposas Morph mode Y lo siento Aquí ya no se me ocurre Ningún apodo chistoso Para este maverick Una disculpa ¿Cómo olvidar la vez Que comí un abanico De 5 años Y parecía Ese nopal enchilado? ¿Qué? ¿Abanico? ¿Abanico? ¿Cómo que comer abanico? No habrás querido No habrás querido decir Este Habanero Ex contra un michoacano Ok Ok Por falta de ideas Será el El maripozón michoacano Morph mode Alias Maripozón michoacano El maripozón Zoom Banderas gay En efecto En efecto Es el Es el mariposa Fenboy Toma Toma Boom 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 Mondongo Hola DarkoCities Bienvenido al directo Gracias por estar Espero te la pases De chill Aunque no sé Si habías caído Al directo Este Hace rato No me acuerdo Pero Pero igual Pero igual Carnalito Mi hermano Mi hermano Mi pana del alma Gracias por estar Gracias por estar En el directo Aquí andamos En el Mega Man X2 Hey 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 Se viene ¿Qué? Se viene la pelea De Roy Contra la polilla Cualquier parecido Cualquier parecido Real Es solo Coincidencia Es que me chocan Las polillas Me chocan Las palomillas Porque de repente Como que se meten A mi cuarto Y ahí las Ya las ando Matando Como si fueran Mospitos O sea no con la mano Pero con la misma Con el mismo odio Si es aquí He estado Todo el rato Como siempre Pero Pero siempre Es bueno que me digas Que me la pase De chill Ah ok No me acordaba Si andabas por aquí Pero si Que te la pases De chill Chale Que mal que nadie ¿Qué? Chale que mal Que nadie entienda La referencia De la basura Chale No entendí yo tampoco Perdóname papu A menos que te refieras A Toy Story 4 O el El tenedor ese Que dice Soy basura Soy su basura O no se No se a que te refieras Ok Avanzamos Avanzamos Ya 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 Recuperemos una vida A ver Este patrón El patrón De este maverick La verdad Si me fastidia Por eso De que tengo Que brincar Este En las paredes Muy rápido Para evitar El ataque El ataque Tiratorio De basura Que lanza Ah A ver A ver Ay Este mini jefe También es medio 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 raro Toma 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 No 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 Toma tanto Ahí está Ahí está Listo 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 Si no lo Si no lo matábamos A ese Se regeneraba Luego te explico La referencia Cuando acabes directo Ok ok Creo que si entendí La referencia Creo que si entendí La referencia De la basura Ok Bueno espero que no sea Algo demasiado Sus Ajá 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 Quiero Quiero Rellenar Subtanques Eso 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 Weird gaming Weird gaming Cada vez más cerca De tener los Subtanques llenos Toma Ajá Ajá No No Quítate Quítate Yay Yay Oh que rico Causa Que rico Causa Para subtanques Que rico Causa Ah Ahí arriba No hay nada arriba No hay nada arriba Ok no hay nada arriba Perfecto Cerejes Jajaja Volví muy rico La Volví muy rico La comida Que bueno Que bueno Que hayas vuelto Y que hayas disfrutado De la comida Que comiste Que comiste Si se puede saber Ah Me lleva Ay no Eh no 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 Ah No se me trepen Malditas moscas El diablo No Sácate de aquí El único Que puede controlar Mi mente Es Tablus El general Tablus Jajaja Olvíelo Olvíelo Ah Y mi waifu gestia Claro que si Jajaja Como de que no Uno Para ser esencial Y yo Y la otra Para amarla Por toda la vida Como debe ser Comí una mezcla De carne Con papas fritas Ojo Que rico Ese mapa Es donde siempre Me enfrento Donde Donde siempre Me enfrento Con Serges No En realidad En realidad Aquí no vamos a matar A ningún Este X-Hunter Porque yo quiero Tener la pelea Con Cero Al final Así que Aquí nada De andar Yendo por los X-Hunter Y recuperar Las partes De Cero Sinceramente Yo quiero Pelear contra Cero Porque quiero Mostrar la pelea En directo Esencia En efecto Henry Esencia La carne ¿Qué? La carne La dejé marinar En mi salsa secreta Ojo Una salsa secreta Seis horas Lo disfruté Hasta las migajas Delicioso ¿Eh? Delicioso Cállese Cállese Ajá Ándale Ay no 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 Ahí está Listo Listo De una De una De una Toma Tomen Oh Toma Tomen Oh de una De una De una Eso Eso La constancia Hace al Reploid Toma Eso Weird Gaming Weird Gaming No hombre Como mayonesa Como mayonesa Ok 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 Hacemos save Aquí Hacemos save Aquí Porque llegamos A full vida Ok Ok Oh banda Faltan 5 minutos Faltan 5 minutos Para que se acabe En directo Así que vamos A tratar De ganarle A este A este Maverick Este lo más rápido Posible Para terminar Bien el directo Ok No garantizo Ganarle a la primera Porque es muy Mañoso Este Maverick Pero Se hará lo que se pueda Save game Aquí Toma 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 Ay no Ay no Rayos 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 Toma Ay no Le ataque Le ataque Le ataque Le ataque Le ataque Esa es la razón Por la que este Maverick No me gusta Ese ataque Lo odio Toma Ay no No le piqué El bueno Eso Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dale 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 Eso Ah 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 Déjame 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 Ah Ah Toma El diablo Oh no La segunda fase La segunda fase La segunda fase se viene. Se viene la segunda fase. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡El diablo! ¡Toma! ¿Te crees mucho con tu rayito? Yo tengo el poder de la esencia. ¿Cómo la ves? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Tengo el poder de la esencia. ¡Esencia! ¡Diablos! ¡Dame tu fuerza! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Ah! ¡Estoy llenada de morir! ¡Listo! ¡We're Gaming! ¡We're Gaming! ¡Yay! La guarida de Heisenberg. No entendí el chiste, pero bueno. ¿Y esos gemidos se reirán? ¡Nanana! ¿Cuáles gemidos? ¿Cuáles gemidos? Eran gritos de macho. Eran gritos de macho azuloso. ¡You got! Al chile no sé. ¡Gemidos de héroe! ¡Uh! 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 ¡XD! Bueno, gemidos de impresión. ¡Oh! 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 ¡Virgen Santa! ¡Virgen Santa! ¡Ok! Este Maverick ha sido derrotado. ¡Derrotadísimo! A ver, este... Seiga Imposition. Slot 1. Slot 1. Seiga Imposition. Slot 1. Perfecto. A ver, aquí lo único también es que no puedes saber en qué nivel está cada X-Hunter. A ver, banda. Faltan solo dos minutos para que se acabe el directo. Diría algo así como de que ¡Ah! Los últimos minutos del directo. Aunque me pase un poquito para ir a matar a... a este Maverick. Sí, 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 sí. El... El cien pies. Pero realmente... Realmente hay que respetar este... El tiempo de los directos. Hay que respetarlo. Aparte este... De todos los Mavericks del X-Hunter. El cien pies. Ahora sí es el que más me fastidia. El que más me molesta. El que tiene un verdadero patrón de ataque este... Odioso. Y destruible. Así que como este Maverick es el... Como este Maverick es el que menos me gusta de aquí. Lo voy a dejar para el próximo directo e ir aprovechando este... Ahorita para ir despidiendo. Aquí dicen... Lo suponía. ¡No! ¡No! No Henry. No, no, no. Cajaja la... Cajaja la... Naomix ¿Me entiende? Se viene la pelea con el Naruto. No, no. ¿A Naruto te refieres? ¿A Naruto? ¿A Naruto te refieres? ¿A un... Al X-Hunter que tiene una espada o qué? No entiendo Estrellita El ninja hierbas No, no, no Ese es un X-Hunter Y no iremos por los X-Hunter Por lo cual, Nel El cien pies el monte Roiden, ¿qué pasaría si entrara? ¿Qué? Roiden, ¿qué pasaría si entra la VTuber Raccoon O Karma VTuber? Pues primero que nada Dar las gracias por pasarse en el directo Y pues gracias por darme la oportunidad Y gracias por darme la oportunidad Y pues Y ya Y ya Hay que ser amables Con todas las personas Todas las personas Independientemente de qué persona sea Este se agradece De que estén en el directo De que entren en el directo Y pues el saludo de siempre De gracias por estar en el directo Yo soy Roiden Y soy el héroe de Pegaso Así que sí Todo avanzaría con Con normalidad Con naturalidad Pero pues obviamente Con el gusto De que hay alguien famoso Este, viéndome Dándome la oportunidad Y pues eso Manteniendo la humildad Este, ¿qué? Pues al cien pies Es un ninja Ah, ya Es un ninja Oye, pero no Y si recuerda Que está prohibido Mencionar a otros Creadores de contenido Este, en directo Eh, sin Eh, está prohibido Mencionar Mencionar a otros Creadores de contenido Sin antes Si Sin que yo los Eh Sin que yo los mencione antes Así que cuidadito Eh, cuidadito Eh, los que Los modales Hacen Al hombre En efecto Henry Pero bueno banda Este Eh, la próxima semana Será otra vez Este sábado De Dragon Ball Z Shin Budokai 2 Y el domingo Repitiendo Aquí continuando Aquí continuando El Mega Man X 2 Recordando Recordatorio también Los directos son Sábados y domingos De 5 a 7 Horario México Sí, sí, sí 5 a 7 Horario México Este, los dos días Este, bueno Durante tres semanas Eh, es gaming Ambos días Y Y en la cuarta semana Es El sábado de gaming Y el domingo De charla libre Ahorita estamos En la primera semana De la tanda Así que ya saben Próximo sábado Continuación De Dragon Ball Z Shin Budokai 2 Eh, domingo Continuación aquí De Mega Man X 2 Este, seguiré trabajando Durante la semana En el video de Ah De derrotar a los 8 Mavericks Del Mega Man X 1 A puro limonazo Repito, ya Ya grabé las peleas Simplemente falta Todo lo demás Y pues, eso Eh, gracias por estar En el directo Por acompañar A este mono chino A su luz Se aprecia de corazón Ah Y recuerden La próxima meta son Los mil suscriptores Yay Que Raiden hablando Como un macho Con las mujeres O sea Cada que ve su nombre Raiden Habla como Habla con una mujer Eh No sé quién es Raiden Se cuidan Gracias por el directo Se cuidan Gracias por el directo Raiden No, no Gracias a ustedes Por acompañarme Y hacer esto más divertido Se pone nervioso Ahora obviamente Si alguien famoso Entra a mi directo Pues me pondría Un poquito nervioso Pero yo trataría De seguir con naturalidad Ok Sigma Pelón Oh no You're a wall now That's right X Pero no Eso ya fue En el X1 Que ya lo transmitimos Eh Bueno bro Bye bye Recuerden tomar agua En efecto Naomi Recuerden tomar agua Y gracias Naomi Por pasarte en el directo Mi 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 camarada Ok Dice Digo Roiden Me equivoqué Sigma Cabeza brillante Ah Ah Calvo 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 Mis ojos Bueno ya Suficiente Bueno ya Este Es Give me a sigma Pumnik Ok Ya bueno Banda A recordatorio Este Les dejo Les deje otra vez Ahí el discord De Del canal Para los que se quieran Unir X Bueno ya Banda Eh Roiden Roiden Ramen Uff no antojes Roiden Ramen Roiden Pan Roiden Sandwich Pero bueno Azulosos Gracias por ver Azulosos Se les aprecia Azulosos Y Hasta la Hasta el próximo Directo Chicos Bye Bueno nos vemos Ya me uní al discord A huevo Gracias Ramen azul Que rico Bueno Felices Rámenes azules Bye Hasta el próximo Directo O video Si es que lo acabo Especial de 500 subs Panchito Roiden Que rico Mondongo Bye Bye Gracias.